Si acaso yo me voy Para otra tierra Desancionado y triste Sin tu amor Tienes que devolverme el corazón Te entregué para que me quisiera Voy a buscar quien cure mi dolor Antes que tú lo dejes que se muera Cuando nos prometimos adorarnos Te di mi corazón, mi vida entera Pero tus juramentos fueron vanos Tu cariño se volvió quimera Dejaste convertida en cruel verano Aquello que fue dulce primavera Recuerda que yo te quise Creo que todavía te quiero Recuerda que yo te quise Creo que todavía te quiero Y que tu corazón vibre y palpite Cuando escuche mis versos lastimero Y que tu corazón vibre y palpite Cuando escuche mis versos lastimero Octavio de tu corazón no te quise Cuando escuche mis versos lastimero magical Yo seguiré cantando mi lamento Aunque ya nadie escuche mis canciones Así echaré a volar mi pensamiento Hasta que al fin me olvides de tu nombre Y a ti te quedará en remordimiento Por haber hecho desquichado a un hombre La vida me ha enseñado con el tiempo A tener experiencia en el amor Si el alma se acostumbra al sufrimiento Se vuelve resistente en el dolor Y yo acostumbraré a mi corazón A vivir entre penas y tormento Recuerda que yo te quise Creo que todavía te quiero Recuerda que yo te quise Creo que todavía te quiero Y que tu corazón vibre y palpite Cuando escuches mi verso latimero Y que tu corazón vibre y palpite Cuando escuches mi verso latimero Mamacita Corazón mío Por tu élite De alfrebo Corazón mío Por tu élite Por tu élite Y que tu corazón vibre y palpite Corazón mío Por tu élite Corazón mío Por tu élite